¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Feliz domingo! Espero que estén teniendo un día espectacular. Quiero desearles un dominguito maravilloso, que compartan en familia y los invito, los reto a que se desconecten por lo menos un par de horas el día de hoy de las redes sociales y le den toda esta atención que uno le da a nuestros seguidores y que se la den a su familia, a sus amigos, que los abracen, que los amen hoy muchísimo, muchísimo, muchísimo y les dediquen tiempo de calidad. Los invito a que lo hagan, ¿vale? ¿Quién está conmigo? ¡Un besito para todos! ¡Feliz domingo!